Nos conocimos y ahora estamos construyendo esa casa y vamos a hacer los trámites de los chicos para el tema de la asignación y para el tema del nacimiento del bebé, que hace poquito nacieron. Si Dios quiere, nos movemos el lunes, ya estamos terminando la casa, este sábado ponemos el techo, así que... Bueno, vamos a hacer el trámite del nacimiento del bebé que nació hace poquito, tiene cuatro semanas, y el tema de la asignación de él... La verdad que estoy muy contento con el CES, el trámite fue muy rápido, no tardamos nada.